¿Sabes curar correctamente una herida? Te cuento cómo hacerlo. Los productos ideales que deberías utilizar para limpiar y desinfectar y los que no deberías utilizar. Empieza por la limpieza de la herida, desde el centro hacia los bordes. Utiliza para ello suero fisiológico o agua con jabón y gasas estériles. Nunca utilices algodón. Para desinfectarla, clorexidina o povidona ayudada, que para entendernos hablo de la cristalmina y el betadine. ¿A qué os resulta familiar? No deberías de utilizar agua oxigenada, porque puede irritar tu herida y además también destruye parte de las células buenas. Y tampoco deberías de utilizar alcohol. Este se utiliza sobre la piel sana, no sobre heridas. Una vez limpia y desinfectada, coloca un apósito sobre la herida para evitar que se llene de suciedad y se infecte. Por cierto, si la herida te la ha producido los afilados dientes de algún animal, acude al médico. Igual que las heridas que contengan algún objeto grande clavado. No lo intentes mover ni lo intentes sacar. Eso es cosa de médicos y enfermeros.